Anabel Pantoja está siendo una de las protagonistas de Supervivientes 2022 no sólo por lo lejos que está llegando en el concurso, sino también por la relación amorosa que ha iniciado con otro concursante, Julen Pereira. En la gala de Supervivientes emitida ayer se mostraba un vídeo en el que la sobrina de la tonadillera reflejaba sus intenciones de ser madre en un futuro muy lejano junto con Julen Pereira, al que conoció hace tan sólo pocas semanas en Supervivientes. No obstante, aseguraba que sólo quiere tener un hijo y añade que no sabe si a Julen le gustará. ¿Por qué ahora quiere y con Omar Sánchez no? La concursante del reality ha repetido en varias ocasiones que no tenía ni la voluntad ni las ganas de ser madre, por lo que se rumoreaba que podría haber sido uno de los motivos principales de su separación de Omar Sánchez con el que sólo estuvo casada algunas semanas. De esta manera, parece ser que la opinión de Anabel Pantoja respecto a ser madre ha dado un giro de centésimo octogésimo grados. Opiniones sobre Anabel Pantoja y su deseo por ser madre el día en el que abandonaba el concurso como expulsado, Kiko Matamoros ya dirigió sus críticas hacia Anabel afirmando que todo es una estrategia de Anabel para ganar dinero y llegar más lejos en el reality. En el día de hoy, ha sido un colaborador del programa del verano, Alessandro Lecchio, quien se ha sumado al discurso de su compañero de cadena dejando claro que no la cree. Hace unos meses le negó este mismo deseo a Omar Sánchez y ahora quiere ser la madre del año. La defensa de Joaquín Prat sin embargo, no todo han sido críticas. El presentador del programa, Joaquín Prat, ha defendido la relación de Anabel Pantoja y Julen Pereira asegurando que nadie finge una relación para ganar un reality. Además, añade que a veces la vida te sorprende y tus planes dan un vuelco. A pesar de todo, el presentador ha dejado claro que cree que la relación de Anabel y Julen no tiene futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.